de peso y de pecado que nos hace porque todo este tipo de actos pecaminosos son una carga para nuestro transitar hacia la santidad y hacia el cielo necesitamos entender que sin santidad y sin paz nadie veremos el rostro del Señor nadie dice despojémonos es de nosotros tomar decisiones pertinentes como he podido observar amado hermano en este camino como a veces las influencias de amigos y de amistades pueden más que las convicciones de algunos creyentes en la iglesia cristianos que se dejan sugestionar que dejan sus convicciones y se van en pos de costumbres pecaminosas que en lugar de bendecirte te destruyen y agregan peso más del que puedas estar arrastrando en el presente agregan peso a ese caminar hacia la santidad y a la perfección que Dios demanda despojados de todo peso y del pecado que os asedia porque el pecado asedia al creyente y el creyente necesita entender que la etapa de nuestra niñez o del nacimiento aquel de la vida antigua ya pasó que hoy en Cristo hemos iniciado un nuevo ciclo de vida nueva que lo de niño de aquel entonces que lo de joven de aquel entonces de lo de joven mayor de mayor a mayor o a vejez hermano pasó en la vida antigua que hoy hemos nacido de nuevo y que no podemos seguir viviendo bajo esas mismas circunstancias no podemos que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia porque este es un camino de paciencia un camino de perfección donde día a día voy siendo tentado donde día a día soy confrontado por las huestes del diablo que me quieran robar la bendición que Dios ha puesto sobre mis hombros el olio de tu bendición de tu unción aleluya el diablo sabe que si logra combatir esas aves de santidad y de obediencia de tu vida te va a robar la unción y la bendición de lo alto aleluya nuestra unción está en peligro cada vez que caemos en el pecado cada vez que somos arrastrados hermanos por la desobediencia la vida de Dios tiende a venguar en la vida del creyente despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y ella lo tan esencial y indispensable que la vida de la muerte tiene que ser puesta siempre en nuestros ojos nuestro corazón nuestro mirar en el sacrificio vicario de lo que Cristo llevó a cabo en esa cruz del carvaje cuando quitamos la mirada de Cristo tendemos a ponerla en situaciones tendemos a ponerla en el pasado tendemos a ponerla en el presente en la familia en los hijos en el esposo en la esposa con el compañero de trabajo con el hermano en la iglesia con todo el mundo porque queremos buscar siempre amado hermano la perfección en otros si darnos cuenta que la Biblia nos dice puesto los ojos en Jesús el autónico su amor hace unos días hablaba de una persona que tenía un problema de raíz de amargura contra su padre también y yo le decía no, no, no usted tiene que hacer estas diligencias y lo más pronto posible correr hacia ese hombre y a llegarse a él y pedirle perdón y me decía pero como le voy a pedir perdón pastor si no puedo el trabajo me lo impide y así él me ha ido hablando de cuando en cuando y me habla del trabajo del trabajo yo no sé cuántos de ustedes aquí tienen algo que arreglar hermano en su vida y están esperando hermano poniendo objeciones en la vida quizás cuando mi hijo crezca tendré tiempo de ir a ver y reconciliarme o quizás bueno cuando todo mejor aquí en casa yo voy a sacar el tiempo para ir a hacer eso no amado no la Biblia nos manda que seamos prestos prestos para hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús yo quiero decirles algo importante amados y es esto la Biblia dice que el justo vivirá por la fe y si retrocediese no no agradará mi alma hoy por hoy Dios está hablando a la iglesia y muchas personas hablan de Dios sin embargo no conocen específicamente el propósito del Señor el escritor de los hebreos les habla para que ellos se afirmen en Cristo que pongan la mirada en Cristo por sobre todas las cosas en aquel que dio su vida en aquel que cuando lo injuriaban y lo vituperiaban el encomendaba todas las cosas al Padre aleluya aquel que entregó su vida y fue desfigurado de su rostro y de sus espaldas amado hermano y todo porque dice la Biblia más adelante que el puso el gozo de el delante aleluya mirando que a través de su ejemplo muchos bendimos a la perfección y a caminar amado hermano una vida de ejemplo con Cristo Jesús es necesario que nosotros entendamos lo que dice la palabra y podamos identificarnos como creyentes no quiere decir que usted esté en la fe no te va a suceder nada malo al contrario a veces es cuando más duro hermano los golpes dan pero poderosos es Dios para ayudarnos y darnos la victoria en Cristo Jesús Señor Pablo dice claramente que él había aprendido en todo cuando había tenido y cuando no había tenido había aprendido había aprendido que palabra tan clave aprender a vivir en este evangelio se aprende no se nace se aprende a vivir ¿cómo? a vivir viendo primeramente el ejemplo de Cristo en la cruz el ejemplo de aquel que dejó su trono en gloria para venir a mostrar a los hombres la inmensidad de su amor y de su misericordia aquel que dijo en aquel momento de oración en el monte de los olivos padre si es posible pasa de mí esta copa pero que no sea como yo sino como tú quieras Señor porque en la cruz mientras Cristo oraba visualizaba y veía el dolor que pasaría en esa cruz como lo desfigurarían como lo golpearían como lo harían un pedazo más sin embargo él dice que no se haga como yo sino como tú Señor sino como tú dice que lloró lloró como y cuando lloró dice que sus lágrimas y su sudor eran como como gotas de sangre aleluya llorando y sudando en la presencia del Padre porque sabía lo que le vendría por amor a nosotros por amor a nosotros te hace un camino de fe diga gloria a Dios te hace un camino de fe te está yendo mal no vayas la guardia estás teniendo problemas no bajes la guardia acuérdate que hay una nube de testigos acuérdate que hay una nube de testigos que fueron antes que nosotros ¿sabe lo que está haciendo el grupo ISIS hoy en día? está cogiendo a todo aquel que no quiere hermano aceptar sus creencias sus convicciones y los están cogiendo y los están matando y quemando o renuncian a su fe y aceptan el Islam de lo contrario lo matamos no da noción por eso es importante entender cuando el escritóteo de los hebreos nos dice claramente puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual con el gozo puesto delante de él sufrió cruz menospreciando el oprobio menospreciando el hombro yo quiero por favor que ustedes seamos imitadores de Dios la Biblia dice claramente aquí en Juan y en segunda de Corintio dice 2 11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones yo quiero desafiarle a usted a que no se desanime que no se desanime que el estar en Cristo si bien es una grande bendición pero jamás ninguna circunstancia creada por el diablo tiene que tener el poder para hacerlos retroceder hoy más que nunca debemos de revestirlos del poder y de la unción de las tizas porque de la única manera como nos mantendremos firmes en este caminar es cuando nuestra mirada esté totalmente puesta en Cristo Jesús el autor y consuelo cuántos de nosotros nos fallamos en la vida por mucho que nosotros amemos a nuestra madre o nuestro padre o a nuestros hijos o los hijos amen al padre siempre el padre o el hijo la madre el padre el hijo siempre tendrá algo que se le va a reprochar por su conducta por su forma de hablar por su forma de caminar por su forma de vivir el único perfecto que la Biblia manda que debemos de tener puesta nuestra mirada en nuestra confianza es Dios por su confianza es Dios es Dios por su confianza siempre los seres humanos amados hermanos cuando se idolatra mucho una persona cuando se exalta mucho una persona es malo porque tarde o temprano usted verá que usted lo exaltó lo exaltó y de pronto algo aconteció en la vida del tal que usted dijo ah pero yo pensé que no era así ¿por qué? porque el único perfecto es Dios por excelencia el único perfecto y digno de unitar se le daba Cristo Jesús Señor nuestro aleluya por eso el editor de los obreros dice claramente puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe porque ningún hombre ninguna mujer ninguna entidad ningún don nadie hermano tiene el poder de poder hacer lo que solamente Cristo ha hecho por cada uno de nosotros ningún hombre ninguna mujer ninguna entidad por mucho que usted lo ame o lo idolatre amado hermano tiene el poder de poder hacer lo que solamente Cristo aleluya ha hecho por cada uno dice el autor y consumador de nuestra fe ¿cuál fe? la fe en Dios la fe inquebrantable la que nos lleva al cielo la que nos promete hoy que un día estaremos sentados a la diesta del Padre dando gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos ese es el autor de nuestra fe aleluya puesto los ojos en Jesús hoy por hoy muchas personas ponen la mirada a los ojos en los artistas hay hombres y hay mujeres que quieren parecerse determinado artista quieren parecerse en el peinado en el color maquillaje en las modas aleluya porque siempre el ser humano ha sido así copió llamémosle han querido copiar de alguien para parecerse al tal si tiene las uñas bonitas quiere ponerse las uñas bonitas si el pelo lo tiene quizás bonito quiere ponérselo como fulano lo tiene otros quieren parecerse Jennifer López otros quieren parecerse quizás a Brad Pitt y así la vida vive imitando sin embargo la Biblia nos dice a nosotros que seamos imitadores listo como yo estoy imitador dice la Biblia todas estas cosas todas estas cosas hermano que en el mundo existen tienen la finalidad de perecer eso es lo que son personas que tratan de parecerse otros tratan de imitarles en su forma de vestir de hablar de caminar y eso es todo termina que imitadores imitadores de lo terrenal pero Dios nos llama a nosotros a que seamos imitadores y aquel que tiene su origen celestial y aquel que dio su vida por nosotros aleluya y hoy nos ofrece hoy nos ofrece a través de la fe cielos nuevos aleluya un lugar en su estrado donde un día estaremos todos aleluya lavados con la sangre del cordero y de Dios aleluya sellados por las promesas del Espíritu estaremos sentados en la presencia de Dios quienes los que tengamos nuestra mirada puesta en Cristo si usted la pone en el pastor pobrecita de usted porque le garantizo que no pasará mucho tiempo sin que usted se decepcione de mí si no la pongo en usted póngase todo de mí porque le garantizo hermano que viviría totalmente decepcionado ah pero la Biblia nos dice no 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 la ponga en su estrado en perencejo ponla en Cristo porque ese es el perfecto ponla en Cristo Jesús aleluya porque ese no falla no falla que lindo es poder visualizar ese sacrificio tan glorioso que los exómenes que te dicen no 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 estés pendiente de la vida de Daniel hay gente que pasa pendiente de la vida de todo el mundo Facebook y viven criticando a todo el mundo yo le digo una cosa yo tengo la página de la iglesia y la mía se lo digo delante de Dios yo no me meto en la vida de Dios no sé que usted hace porque no me importa a mí lo que me importa es mi paz porque el día que yo comience a investigar la vida suya me voy a prejuiciar y cada vez que la vea o lo vea voy a vivir prejuiciado y Dios no me ha mandado a eso la Biblia me dice que ponga la mirada en Cristo que ponga la mirada en Cristo no te pongas la mirada a la gente la gente siempre vamos a fallar siempre vamos a fallar vamos tenemos esa mala cualidad aun cuando estemos en Cristo fallamos fallamos quien no falla en este camino quien no falla todos fallamos mire aun los hijos que más amamos no fallan los hijos que nos se lo dan tanto les fallamos cuantas veces a veces tuve la oportunidad de sentarme con mis hijos y pedirles perdón y llorar con ellos y decir perdóneme perdóneme porque la verdad yo cometí cosas que no debía cometerlas pero les pido perdón eso es reconocer que me equivoco eso es reconocer ¿sabes nadie pide perdón? y yo quiero decirle a usted que nadie este camino es perfecto que todos erramos que todos metemos en la iglesia pero precioso es Dios cuando ve que la actitud del creyente se encamina a ahorrarlo a él ya que lo hemos puesto a él como ejemplo si Cristo fue vituperiado si Cristo fue lacerado con 40 latigazos y despedazaron su espalda su rostro dice la Biblia que por costumbre judía lo escupían en la cara le tiraron saliva esputos y le daban en la cara la gente no sabe esto que cuando Cristo llega a la cruz llega totalmente hecho un monstruo de su cara y de su rostro ¿merecía él eso? no ¿sabe por qué lo hizo? por amor a nosotros ¿dónde está nuestra misericordia? ¿dónde está nuestra misericordia? hacia tu prójimo hacia tu hijo hacia tu hija hacia tu padre hacia tu madre hacia tu hermano hacia tu esposo hacia tu esposa tu compañero de trabajo el vecino que vive contigo ¿dónde está? ¿tú piensas que a ti te han hecho lo más grande del mundo? solamente mira la cruz y te darás cuenta que hay uno que fue desfigurado que asumo que fue dejado totalmente hecho pedazos hay uno que dijo la más sabatán Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? solamente mira la cruz y te darás cuenta que lo tuyo es nada que debemos verla chillando y pataleando por tonterías y estupideces y debemos de poner la mirada en que es que es posible y que es que no y nada bueno cuando fui a que nos llame con mi padre no fui a acusarlo no le dije no yo vengo aquí pero usted me dejó me abandonó no 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 yo tenía que verlo por la misma misericordia que Dios me vio a mí cuando me salvó ¿merecía yo ser salvo? no ¿quién era yo? un mal un maldiciente un hijo del diablo y Dios me vio con mi ser y derramó su amor en mi vida y como Dios derramó su amor en mi vida Dios quería cuando yo fuera donde él yo lo hubiese de la misma mano como Dios me vio a mí con amor y con mi ser con amor y con mi ser y así es ¿qué tal papá? ¿cómo está? papá un extraño pero ahí estaba el enviado para reconciliar ¿quién tomó la actitud de reconciliamiento? él no el hijo el que sabía la palabra el que en obediencia sabe que el obediente siempre será recompensado de parte de Dios llegué echándole tierra encima no, no, no llegué a decirle papá ¿cómo está? Dios le bendiga me alegro a verle y el Espíritu Santo tomó el control del resto y Dios empezó a sanar el corazón que había estado herido por casi hermano 35 años odiando y detestando a ese hombre ¿sabe usted por qué se logró eso en mi vida? porque puse la mirada en Cristo porque se la hubiera puesto en él si la hubiese puesto en él no hubiese méritos en él para haber hecho lo que solamente Cristo hizo hay gente que necesitan correr y reconciliarse con sus hijos reconciliarse con sus hijos no hay cosa más tremenda que yo he visto con uno de mis hijos el mayor es que cuando a veces hemos hablado y conversado hermanos nos hemos identificado tanto que a veces los hemos abrazado y Dios ha venido y nos ha dado ese sentir de llorar el llorar sana el alma el llorar con arrepentimiento le hace mucho bien al ser humano hay gente que tienen secas sus bolsitas sus animales que se olvidaron de llorar de agradecimiento que se olvidaron de llorar en la presencia de Dios para la glacia por lo que Dios ha hecho por su vida y por su vida hay gente que se les ha olvidado lo que es mi cercoria y me señalando no mi papá me hizo no mi mamá me hizo mis hijos me hizo no hermano quita el dedo acusador la Biblia dice claramente que nosotros debemos de quitar prácticamente la viga que esté en el ojo y dejar de ver la paja que esté en el ojo hay que reconciliar o sea hay que pedirnos perdón hay que decirle papá he fallado mamá he fallado mi hijo he fallado vecino he fallado compañero de trabajo he fallado perdóname por favor es que estoy poniendo la mirada en ti y no en Cristo pero ahora en este momento padre yo te prometo poner la mirada en ti por excelencia aleluya mueren con los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y ser invitadores de Dios por eso es que con mi padre tenemos una amistad tan linda porque no llegué a echar de tierra que malo es decir una persona que diga hermano o hermana o vecino o esposo o esposa mira si te he ofendido entonces perdóname con esa arrogancia o esa actitud así no se le pide perdón a nadie no se lleva con un corazón constrito y reconociendo que uno como decimos en mi país la regó hicimos algo incorrecto que uno va en son de paz en fan de que las cosas vayan bien en la vida así fue como llegué a él a darle la mano a darle un abrazo y hoy tenemos hermano casi 18 y tantos años bajo una reconciliación tan linda de la cual Dios operó porque pude quitar la mirada de él de los hechos de él de lo que él hizo en mi vida cuando yo era un niño de lo que él hizo en mi vida cuando era un jovencito y la pude poner en aquel que hizo posible toda la transversión para que yo pueda tener sanidad de la única manera que nuestra victoria está asegurada es cuando nuestra mirada esté puesta en Cristo Pablo dice claramente ser pues imitadores de Dios como Dios de Cristo no dejemos de imitar a Cristo hay mucha gente hermano que en el mundo se comportan diferente hay mucha gente que podrán querer influenciar en tu vida para sacarte de este camino pero ten cuidado no te dejes influenciar de las malas amistades cuidado con los amigos sé sabio en tus decisiones no permites que te arrastren y te roben la unción de lo alto no permites que el diablo te robe lo que Dios ha puesto en tus manos la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones no ignoramos como el diablo trabaja jamás Dios nos ha dado una palabra para que nosotros podamos sanar nuestro pasado saltar nuestras cuentas con nuestro pasado y tener un presente y un futuro prometedor hoy en Cristo poniendo nuestra mirada en el pasado siempre es bueno leer las palabras siempre es bueno identificarnos recuerden las cosas que la vida es demasiado corta como para vivirla en amargo pronto pasan los años dile al hermano que estará la vida es demasiado corta para que la pasemos fuera de la voluntad la vida es demasiado corta la vida es demasiado corta para vivir en el pasado de Dios aleluya por todos los años en Jesús vamos a enfrentar problemas estos hombres Pedro dice en la Biblia que murió quemaron el historiador dice José Jesucristo describe que Pedro murió cabeza abajo quemado muchos murieron aserrados otros murieron en el foso de los leones el libro de Daniel dice de aquel entonces de los cristianos de aquel entonces los echaban en el foso de los leones y a ellos hacían pedazos dicen que se cogían ellos de brazos hacían la rueda y soltaban los animales y caían sobre ellos los hacían pedazos pero no negaban la fe en Cristo Jesús ¿sabe usted por qué? porque esperaban una patria mejor aunque el diablo venga con todo lo que tenga en contra tuya hermano afírmate en la fe sé fiel al Señor puede venir lo que puede venir en contra tuya pero fiel es Dios quien verá siempre su ángel para sustentar mi total de la muerte que lo realmente es difícil puesto los ojos de Jesús de la victoria del sumador de nuestra fe el cual dice con el gozo puesto delante de él aleluya dice con el gozo puesto delante del sufrio cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diesta del trono de Dios en victoria no puede haber victoria si no hay batalla no puede haber el cielo si no hay cruz y Cristo dijo aquel que quiera venir en por de mí niegese a sí mismo tome su cruz y siga y siga aquel que quiera venir en por de mí niegese a sí mismo niegese a sí mismo es negarme al yo al mí mismo y tomar como él la cruz que se negó y seguir este es un camino de trompiezos de caídas de levantones de experiencias buenas y malas pero el final el final de este camino tiene que ver algo esencial en la vida nuestra y es nuestra fe dice la Biblia y el que prevalecía y hasta el fin se la sale se la sale ¿cómo está tu fin? ¿cómo está tu fin? hablo como hemos dicho el egipto de los hebreos dice en el mismo libro de hebreos 10.29 pero nosotros no somos de los que retrocedemos díganle a su hermano pero nosotros no somos de los que retrocedemos alegría nosotros no somos de los que retrocedemos para planición sino de los que tienen fe para preservación de la vida sino de los que tienen fe a la preservación de la vida pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tenemos fe